Señor Contreras, hay más de un funcionario del gobierno aspirando a la alcaldía. ¿Es usted el que tiene el respaldo del presidente? Mire, yo he presentado mi propuesta. Creo que el presidente manifestará su respaldo en el momento que lo considere oportuno y pienso que cuando alguien ya vea claramente que tiene el consenso y es la persona que puede representar, que el PLD pueda recuperar la plaza. Yo siempre he aspirado a que los líderes entren en el momento oportuno. Uno tiene que hacer su propio recorrido, tener su propia propuesta y reunir una fuerza que permita que el líder dé el empujón en el momento preciso. Pero ni siquiera puerta cerrada se ha manifestado a favor de algún precandidato u otro. Mire, yo he conversado varias veces con el presidente del tema, pero siempre pienso que uno tiene que hacer su recorrido porque de lo que se trata aquí es de convencer a la mayoría de los ciudadanos y de la propia gente que son parte de la organización política. Y yo creo que los líderes tienen que otorgar su respaldo como en el momento preciso. Entonces, el presidente te alienta, si uno le pide orientación te la da, pero más allá, digamos, de esa conversación, yo creo que uno tiene la obligación, sobre todo cuando quiere gobernar una plaza como la ciudad de Santo Domingo, de mostrarse con una propuesta propia y ser capaz de reunir un consenso que se refleja en las encuestas, claramente, porque hoy son un instrumento muy claro para medir el posicionamiento de cualquiera que aspire a una posición electiva. ¿Cómo interpreta su campaña los resultados de las encuestas? Mire, yo pienso que vamos caminando en la dirección que nos hemos propuesto, porque esta es una primera etapa en la que nos encontramos. Y a mí me luce que a medida, hay mucha gente que todavía no está decidida, cuando mido hay otra parte de personas que ya entienden que uno tiene la experiencia, tiene el recorrido para ir en pos de la alcaldía, y otra parte tiene otras simpatías, pero es muy claro que el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza mayoritaria en la capital. Y yo sé que cerrar esa brecha va a permitir consolidar una candidatura potente al tiempo que tenemos que hacer una propuesta que conecte con las necesidades de la mayoría de los capitaleños. ¿Por qué la alcaldía? Porque la ciudad es hoy, yo creo, uno de los mayores retos que se tiene en cualquier sociedad. Y combina, de alguna manera, mi recorrido de vida, mi conocimiento en el área de la ciencia biológica, pero también mi recorrido social, mi experiencia social. Me gusta el territorio, me gusta la dinámica social, y creo que no hay mejor lugar para expresar como esa combinación del reto, del desafío, de la experiencia que la ciudad como espacio. Su perfil oficial en la página web de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia dice que usted es un apasionado del medio ambiente. ¿Cómo evalúa el tema del medio ambiente en la República Dominicana? Bueno, como un gran reto, el país tiene enormes retos. Somos una isla, tenemos temas serios con el tema de preservación del agua, vivimos del turismo, tenemos que preservar nuestros corales, las áreas protegidas. Tenemos un serio reto, hay desafíos muy importantes. ¿Como la siembra ilegal? La siembra ilegal. Muchas de las áreas protegidas todavía no se han consolidado en el país. Tiene una mayor conciencia ambiental, va creciendo, pero se requiere seguir consolidando eso. Lo relativo a ello, nuestra economía tiene que convertirse en una economía circular. Tiene que incorporar intrínsecamente el valor de los servicios ambientales. Los que viven en la montaña que nos dan servicios ambientales deberían recibir un pago. Mira el tema de la basura, es un tema serio del país. Nosotros tenemos botadero a lo largo y ancho del país, frente a nuestra costa. Es decir, es un país que ha avanzado, nuestra masa vegetal verde, el verde avanzado en el país. Y uno mira, cuando usted mira una lucha como la de Loma Miranda, se da cuenta que está frente a una sociedad que es capaz de renunciar a una explotación minera por preservar otros recursos que es vital como el agua. Entonces yo creo que tenemos ese balance. Esta es una de las islas más frágiles para el cambio climático. Y tenemos que entender que nuestra riqueza y nuestro modo de vida depende del medio ambiente, de cuán capaces seamos de proteger los recursos de que está dotado el país, pero son vulnerables en una isla. Usted suena como un ministro de medio ambiente. Bueno, sueno como un apasionado. Yo creo que eso es lo que va a ser mi vida. Yo soy un ambientalista desde que nací, nací en la montaña y fui escao. No lo entendía al principio, pero se fue encadenando. Después me conecté con Cosmo, Carl Sagan y después estudié agronomía, biología. Y después me conecté a Quiqueya Verde, hice una fundación. Me fui a patrocinar un parque en la cordillera central en Río Limpio. Mis amigos decían que yo me estaba volviendo loco porque yo esperaba los viernes terminar de trabajar para coger 370 kilómetros de aquí, de la capital, rumbo a la cordillera. Y regresaba el domingo en la noche para incorporarme a las 7 de la mañana a trabajar. Entonces, pero fue una época y es una época muy, muy maravillosa para mí. Porque yo creo en eso. Yo creo que desde que descubrí que no hay vida en otro planeta que en la Tierra. Yo creo que es nuestro deber entender este planeta y protegerlo. ¿Y no es cuesta arriba venir de la montaña a administrar la ciudad? Todo lo contrario. La ciudad depende mucho de la montaña. El problema es que a veces en la ciudad no entendemos la relación directa que hay con la montaña. El 70% del agua que recibimos en la ciudad de Santo Domingo depende de la montaña. Las hortalizas, los vegetales, vienen de la montaña de Constanza. Mucho de la cualificación de la calidad del aire comienza en la montaña y el mar, que son los dos elementos que nos permiten desarrollar esa dinámica. La planificación de la ciudad no comienza en los kilómetros que están trazados administrativos y políticamente. La ciudad es una extensión desde el punto de vista ambiental que comienza en la montaña. De hecho, yo siempre he dicho que todos los grandes movimientos de la humanidad han comenzado en la montaña. Jesús Cristo, Mahoma, Buda, todo están ligados a una montaña. Siempre he visto eso. ¿Cómo incorporaría ese tema ambiental en una posible gestión de Domingo Contreras en la cabeza del Ayuntamiento del Distrito Nacional? Mire, el principal reto que tiene esta ciudad es el agua, subterránea y de la montaña. Tienen que hacer un plan para preservarla. Todas las grandes ciudades del mundo están pensando en los próximos 50 años en el agua. El agua es el recurso que va a guiar, que va a modelar todo el comportamiento humano de los próximos años. El arbolado de esta ciudad. Fíjense que aquí se construye un edificio donde había una casa, se cortan los árboles, pero la ciudad se va haciendo más calurosa. Yo pretendo crear un fondo verde que preserve y extienda el verde de la ciudad. En forma de árboles, pero también en modalidad de jardines verticales, siembra pequeña en cualquier espacio, parque, borcillos. Esta ciudad tiene ahora mismo un movimiento para convertirla en una ciudad amiga de las aves. Si usted se da cuenta, usted oye la cotorra, lo perico, puede ver, pero eso no está tan extendido. Tenemos que hacerlo con la experiencia que tiene el jardín botánico y extender ese disfrute de la amenidad que nos generan las aves, haciéndolo en toda la ciudad. El tema del tránsito es un tema vital para la contaminación del aire y los controles. ¿Eso no le corresponde al INTRAN? Si usted agarra la ley, el INTRAN tiene una parte, pero el ordenamiento de la ciudad es una tarea del ayuntamiento. Es una tarea combinada. Hay tareas propias del ayuntamiento, hay tareas que son del INTRAN, pero hay tareas que son muy compartidas. Todo el tema de la planificación de la calidad de la ciudad está basado también en la calidad de su sistema de transporte. Hay que concientizar, pero también hay que poner reglas y hacer un esfuerzo de gobernanza para consolidar esos valores ambientales de la ciudad. El tema de la basura, el reciclaje como una herramienta ya no solo voluntaria, no solo como un tema de moda, sino como un tema vital de la gobernanza de la ciudad. Son los temas en que yo pienso que podemos, en lo que se une perfectamente el tema ambiental con la gobernanza de la ciudad. Usted ha dicho que la capital carece de un gobierno local. ¿Por qué? Mire, muy simple. Los viernes a las 4 de la tarde el ayuntamiento cierra como una oficina administrativa. Y hasta el lunes a las 8 de la mañana no hay ninguna autoridad en el territorio. Todo el que quiera hacer algo ilegal, picar una acera, poner una escalera, hacer una obra ilegal, perfectamente sabe que tiene ese espacio. 48 horas para iniciar una obra que va construyendo un espacio ilegal y que después el ayuntamiento no puede revertir. Pero además, el ayuntamiento se ha quedado con una gobernanza centrada en la feria, cuando esta ciudad, no es una sola ciudad, esta ciudad tiene como 7 u 8 comportamientos diferentes. La zona colonial no se comporta igual que Gasco. Gasco no es igual que el polígono central. Los barrios a la orilla del río Sama no son igual que Villa Agrícola. Todo el sector de Villa Agrícola con el mercado nuevo se genera otra dinámica de gobernanza. Entonces, el ayuntamiento no tiene las herramientas que yo he visto muchas de las ciudades para comportarse, para poder generar ese orden y educación que se requiere. Esta ciudad tiene ya que tener un laboratorio de inteligencia territorial que le permita ver esa dinámica en vivo cada día y colocar en el territorio una gobernanza que abarque, una autoridad que yo le llamo regente, una policía municipal, unos gestores educativos sociales, combinado con el liderazgo social en el territorio para que esas reglas básicas que tenemos que tener se puedan cumplir en términos prácticos en el territorio. Cuando usted va al territorio y preguntan cuál es la presencia y la gobernanza del ayuntamiento, el ayuntamiento ha quedado ausente. No es la presencia de obra de infraestructura física, es la presencia de una gobernanza que regule el comportamiento y la convivencia ciudadana en el territorio. ¿Y no sería un problema en términos presupuestarios tantos planes? ¿Se puede hacer eso con el dinero que hay? Pero es con la misma gente. Yo le traigo la nómina del ayuntamiento y yo se lo demuestro. El ayuntamiento tiene 400 policías. Yo lo puedo tener centralizado todito en un ancero en malecón, en dos parques, o yo lo puedo mover al territorio. Yo puedo hacer que esos policías tengan un celular inteligente para que ellos puedan generar, reportar a una plataforma y tener una unidad de que puedan ayudar. Pero además, cuando yo articulo en el territorio la gobernanza, tengo la fiscalía y tengo la participación de los comunitarios. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy? Cuando alguien comienza a hacer una obra ilegal, la Junta de Vecinos va regularmente a pedirle cuenta. Coge para el ayuntamiento, el ayuntamiento dos o tres meses después no le ha dado respuesta. Entonces, yo quiero una autoridad que esté presente, que no haya excusa, porque el ayuntamiento no ha estado presente acompañando a los vecinos que quieren que las normas municipales sean parte de la gobernanza. Y simplemente es cambiar el modo en que hemos gestionado la acción social y la presencia de los funcionarios del ayuntamiento en la nómina, de estar en la sede o estar en el territorio sin una clara función de gobernanza y de educación ciudadana, a que estén centrado en esta tarea. Sobre el actual alcalde, mencionó una vez, él se vende como emprendedor, pero la verdad es que su mejor calificativo es el incumplidor. ¿Qué promesas entiende que ha hecho David Collado, que no ha cumplido? Te voy a poner una... que tiene que ver mucho con eso, con esa propuesta. Hay un centro en Cristo Rey que se adquirió cuando estuvimos en la gestión pasada, que era de Talleres CIMA, estaba destinado a ser un centro de emprendimiento que nunca entendí por qué no se le entregó al gobierno para ser un politécnico en la barriada de Cristo Rey. Tres años después, ha habido diversos acercamientos para que eso se convierta en una realidad. Si hoy la ciudad tiene una gran necesidad, necesitaba un alcalde próximo a la juventud, que aprovechara todas las oportunidades del 4% de educación para, junto con el gobierno central, todas las oportunidades que había de emprender acciones para incorporar a los jóvenes. Cuando yo miro que no puede aprovechar ni la propia que tiene el ayuntamiento en su mano, yo digo, bueno, pero este de emprendedor ha sido un incumplidor con la promesa de darle esas oportunidades que no la veo para los jóvenes en la ciudad de Santo Domingo. ¿Y la gestión de Roberto Salcedo? ¿Qué opinión le merece? Mire, tuvo luces, pero tuvo un momento en que había cerrado un ciclo. Con Roberto se inició un proceso de recuperación y de desarrabalización de la ciudad y de consolidación de un nuevo modelo en la ciudad. Pero llegó un momento en que ya cerró un ciclo, porque nosotros seguimos teniendo normas para una ciudad horizontal. Hoy somos una ciudad vertical, pero no terminamos de ver que las ordenanzas o el ordenamiento territorial se haga en función de la realidad de esta ciudad. Por ejemplo, que algo que he dicho, no es que el ayuntamiento tiene los recursos per se por hacerlo, el emprendimiento de organizar el subsuelo de esta ciudad. Es una tarea que el alcalde tiene que emprender porque es una tarea vital en términos de ordenamiento. Entonces, Roberto, comenzamos a hacer cosas. Es un momento interesante, pero como todo, 14 años era un periodo más que suficiente. De hecho, los grandes emprendimientos de la alcaldía duran una década. Y en una década, las innovaciones que se van a hacer se hacen y después vienen otros periodos para traer otras propuestas que sigan empujando la ciudad. ¿No se quedaría más de una década, Domingo Conteras, de llegar a la alcaldía? Bajo ninguna circunstancia. ¿No se repostularía? Yo pienso que el máximo de periodo con alcalde son ocho años. Si lo puede hacer en cuatro y dejar su legado, sería magnífico. ¿Y la reelección del presidente Medina? Mire. ¿Usted qué está ahí, cerquita? Es un tema en discusión que veremos cómo se va a desenvolver en los próximos días porque es un tema que ha estado a lo largo de la historia de la República Dominicana. Y siempre yo digo, si eso vuelve de nuevo a la discusión es porque culturalmente es un valor que aunque siempre ha habido un sector que dice que antes es reeleccionista, la reelección ha tenido mayor peso a lo largo de nuestra historia. Y probablemente tiene que ver con un fenómeno que no es fácil la construcción de grandes líderes en sociedades como la nuestra. Y cuando la gente dirá, bueno, es por el ejercicio del poder. Tiene que ver que el que acesa al poder y tiene condiciones termina consolidándose como de alguna manera es intermediario de procesos de la sociedad. Entonces, ¿por qué en otras sociedades como la uruguaya u otras sociedades el tema de la reelección quedó cerrado? Sin embargo, en la sociedad nuestra vuelve una y otra vez. Bueno, porque reformamos la constitución a cada rato. Porque también, pero culturalmente todavía aceptamos que es un valor poder tocar la constitución para atender ciertas necesidades que tengamos en un momento dado. Entonces, por eso es un tema presente. Probablemente en las generaciones futuras llegue un momento en que se consolide como un valor no tocar la constitución. Por ahora, la constitución sigue siendo un instrumento de la organización social que los ciudadanos en un momento dado en contra o a favor lo ven como una oportunidad de reformarla para abrir oportunidades a un líder determinado en la sociedad dominicana. ¿Y en el Palacio lo ven como una oportunidad para reformarla ahora? Mire, en el Palacio están esperando lo que se decide en el campo político y hay mucha... Usted lo ve que hay gente que ha dicho que lo que el pueblo decida hay un debate alrededor de eso. Hay un grupo importante que piensa que el mejor camino que se tendría para el país y para el partido sería la posibilidad de que Danilo se pueda repostular y eso pasa evidentemente por una reforma a la constitución. Pero eso no se puede hacer solo porque también hay otros sectores que tienen otra posición y siempre tendremos que buscar la manera de encontrar puntos de encuentro para hacer eso. ¿Ese acto del fin de semana proviene del mismísimo presidente o porque había un funcionario del más alto nivel ahí? Pero fíjese, proviene del liderazgo del partido de los que muchos de estos funcionarios son parte de la dinámica política. Se inició una dinámica en Asua donde el senador y el alcalde comenzaron a... se propusieron de alguna manera apoyar las obras del gobierno y todo el sector también del presidente Danilo. Todo lo que le apoyamos al presidente Medina consideramos también que era un momento de reiterarle el apoyo por su obra. Que usted lo mire en las encuestas independientemente de la opinión sobre otro tema una mayoría del pueblo dominicano aprecia lo que el presidente Medina ha hecho y nosotros creemos que es un momento político importante para reafirmar ese compromiso movilizando al liderazgo que nos colocamos en esa visión de lo que el presidente ha estado haciendo con la inclusión social con otros temas de desarrollo social que el país amerita en este momento. Hablando de sus aspiraciones a la alcaldía y de encuestas y del presidente la pasada elección de la hora alcalde David Collado resultó para muchos sectores una sorpresa. Hay quienes dicen que fue el resultado de un apoyo extraoficial del presidente Danilo Medina al candidato del partido de oposición que era David Collado como una forma de garantizar que el de su oponente interno Leonel Fernández que resultaría ser Roberto Salcedo no ganara. ¿Es esa una posibilidad? ¿Es cierto que Danilo Medina apoyó a David Collado? Bajo ninguna circunstancia mire yo lo advertía mucha gente no conocía la interioridad de cómo llegó Roberto a ese periodo la verdad era que ya en el partido se avizoraba cierto agotamiento porque o se daba un cambio desde adentro el problema era que el acuerdo que se había hecho no permitió que se diera una posibilidad de una elección interna en ese momento en el partido se había cerrado un ciclo pero no era solo de cara a la ciudad también desde el punto de vista político partidario se puede interpretar porque regularmente la victoria tiene muchos padres las derrotas son huérfanas y se pueden tejer miles de tesis por qué se perdió por qué se ganó pero lo cierto es que se había agotado un periodo y era claro que ya el propio la propia dirigencia del partido de la capital quería que se generara un cambio y entonces se dieron las circunstancias para que una parte de electores del propio partido terminara votando por otra opción es muy difícil cuando tú tienes un candidato que conecta con su base partidaria en un momento dado que nadie pueda variar esa voluntad en un momento dado fíjate que el PLD sigue siendo la mayoría en la capital a pesar de ese acontecimiento el alcalde no logra tener un partido su probable aprobación no la puede traducir al partido por ejemplo a diferencia de Danilo Medina que su aprobación a él llevó al PLD a tener más del 50% en su plaza política entonces esas debilidades son el resultado también del momento que se vivió y por eso que yo digo que aquí están dadas las condiciones para que el PLD recupere esta plaza conectando con un candidato que vuelva a conectarse con su base partidaria en una plaza política que la mayoría de esos conciudadanos se identifica políticamente con el partido de la liberación dominicana el proceso al que hizo referencia que resultó en que no se celebraran primarias para la plaza de la alcaldía del distrito fue que se reservó la plaza en el PLD y por lo tanto no se le presentó a la base para que eligiese el precandidato de su preferencia carece de democracia o hace falta democracia en el partido de la liberación dominicana claro que sí falta democracia fíjese que las reformas que se han hecho a la ley para ampliar el marco democrático fíjese que ahora solo en la dirección del partido se puede reservar hasta un 20% de las candidaturas antes podía reservarse no había no había un límite en el ejercicio de ese poder las elecciones internas ya pasaron a la junta central electoral que pasa a ser un órgano que garantiza el ejercicio de los ciudadanos que participan en la política porque cuando un ciudadano decide militar políticamente es parte de un derecho que lo otorga la constitución y que la dirección de los partidos independientemente de que tienen que tener un marco de libertad para temas de alianza poder consolidar triunfo pero tienen que respetar el marco de ese ejercicio democrático es claro que el PLD es un partido que tiene que esa vocación democrática que siempre se ha estado se ha estado peleando luchando por ella tiene que consolidarlo no solo por las generaciones presentes sino también de cara al futuro el PLD es un partido que tiene muchísima gente jóvenes que quiere ser parte de su vida de liderazgo y la única manera de alcanzar lo opuesto y de generar movilidad democrática es abriendo la posibilidad de participación usted dirige alguno de los proyectos que el presidente Medina en campaña hizo más centrales de su discurso como por ejemplo Quisqueya Aprende Contigo se ha dicho de Quisqueya Aprende Contigo que ha tenido grandes logros pero que tiene dificultades para medir esos logros es cierto mire yo pienso que hemos llegado a un nivel en el caso de Quisqueya Aprende Contigo porque el foro socioeducativo que es como una expresión de la marcha verde sometió a una yo diría a una observación a una reflexión a un análisis profundo yo creo que pasamos el examen yo creo que se ha ido consolidando muchas veces Quisqueya Aprende Contigo una metodología de educación popular que viene desde Brasil de Pablo Freire que llegó a Cuba pero que aquí no lo hicieron los cubanos lo hicieron Miriam Camilo Nicolás Guevara Luis Holguín lo hicieron un grupo de dominicanos una metodología que está construida sobre una base de derechos yo pienso que ya lo ha evaluado la UNESCO que la han evaluado otras instituciones que le parece un logro muy importante ya no solo en el punto de vista social sino también académico pedagógico y se mide que algo que nosotros hemos querido lo mide la ONE nosotros no hemos querido ser juez y parte a pesar de que nosotros generamos un observatorio para medir todos los indicadores de calidad de Quisqueya Aprende Contigo que puede ser un ejercicio de una de la creación de un sistema que puede estar sometido a una práctica de calidad dentro de la administración pública de la República Dominicana ¿Cuándo no habrá analfabetismo en el país? ¿Hay fecha? Este año nosotros llegaremos debajo del 5% que se le considera un país libre de analfabetismo pero esa tarea tiene que continuar ahora ¿qué nosotros hemos logrado establecer? que ya hay una tendencia muy generalizada de la sociedad dominicana que las personas de 14 a 15 años se vaya volviendo casi cero los que pasan a esa etapa de su vida sin saber leer y escribir todavía tenemos un blanco de personas mayores casi unas 250 mil personas mayores que a medida que se va prolongando por un cierre de ciclo de vida mucho de ello van la tendencia es que ahora hay más personas que mueren siendo analfabetas que la que entran al sistema donde está nuestro gran desafío que vienen personas de Haití que no saben leer y escribir y modifican un poco esa ecuación y por lo tanto el país para hacer que esto sea sostenible y que siga la tendencia a una baja consolidada va a tener siempre que mantener un programa activo de por lo menos más de 5 mil personas al año alfabetizándose de modo que se garantiza y yo creo que se va a lograr porque hemos colocado dos incentivos sociales muy importantes los estudiantes de pedagogía que alfabetizan por lo menos 5 más personas reciben 5 puntos para examinarse en los exámenes de oposición del ministerio de educación y hace que haya un grupo de estudiantes que además digamos de ese incentivo la práctica pedagógica se ha colocado como parte de un reconocimiento también en cierta asignatura en el sistema educativo entonces son ya unos motores sistémicos que van a ser parte de la dinámica aparte digamos que el ministerio de educación en una etapa posterior pueda mantener la dinámica del programa Quisqueya Aprende Contigo ¿Cuáles son los grandes proyectos de la dirección general de proyectos especiales de la presidencia? Quisqueya empieza contigo que ya está en una fase de consolidación con el INAIPI nos queda un proyecto de ley para consolidar todo el sistema de la primera infancia y nos quedan varias cosas que estamos trabajando estamos certificando cuidadora de niños de la primera infancia que es muy importante tenemos Quisqueya digna que trabajar para eliminar los pisos de tierra la vuelta a la escuela porque el tema de la deserción escolar es muy importante para combatir el tema de la pobreza el tema del derecho a la identidad que es un tema a veces controversial por el tema de la declaración tardía y oportuna pero que es fundamental para encadenar el derecho que tienen los seres humanos a ser personas tener una identidad y registrarla para poder desencadenar los otros procesos de derecho y Dominicana Limpia que se nos ha responsabilizado de coordinar poner en marcha este programa sacar la ley de residuos sólidos y desarrollar un modelo de manejo integral de los residuos en el país El tema de la deserción escolar tiene mucho que ver con el embarazo adolescente El gobierno del presidente Medina ha apoyado algunos esfuerzos como el caso de las tres causales que incluye el tema de la violación y el incesto y el caso del matrimonio infantil cuenta con el apoyo del gobierno a su juicio Es un tema que tenemos que trabajar el gobierno está comprometido con estos temas que también tienen que ver con temas culturales pero hay que combatirlo Tanto el embarazo en adolescente como el matrimonio infantil son dos causas muy duras del tema de la pobreza inclusive de la pobreza extrema ya no solo en un nivel de la pobreza que conocemos que uno también uno de los temas de esa pobreza intergeneracional ambos acompañados de la falta de identidad se convierte en un tema que se hereda inclusive por cierta cultura que se van desarrollando en cierto gueto y en cierta familia que son muy duros para la persona poder salir hacia adelante y aprovechar inclusive las herramientas que la sociedad dominicana ha ido creando para la gente poder movilizarse socialmente Por último para terminar el gran reto y la gran esperanza de la capital la sostenibilidad ambiental y la educación ciudadana yo creo que son los temas del futuro de esta ciudad esta ciudad tiene un impresionante crecimiento de hecho se le proyecta como una de las ciudades de mayor crecimiento en Latinoamérica es hoy la líder del Caribe y Centroamérica pero tiene que tener sostenibilidad ¿Líder en qué? Líder en crecimiento económico en atracción de inversiones una ciudad que en poco tiempo ha desarrollado verticalmente un grupo de plaza la atracción como un centro de negocio importante pero al mismo tiempo es una ciudad que tiene que lanzar su sostenibilidad para el futuro y tiene que entrar un tema de orden y gobernanza para poder incorporar una calidad de vida una convivencia ciudadana si no podemos ganar expansión y crecimiento económico y perder al mismo tiempo la capacidad de gobernanza en un ambiente saludable yo creo que la ciudad tiene que trabajar fuertemente sus actores sus líderes tenemos que juntarnos para marcar esos proyectos y construir una ciudad que sea para las personas para ti como yo digo porque es una ciudad muy excluyente es una ciudad que no permite que las personas con discapacidad las personas mayores tengan un espacio para caminar con libertad que es lo que hoy está ocurriendo en cualquier parte del mundo lo que se está conquistando en cualquier parte del mundo es que los ciudadanos se sientan mucho más libres mucho más en conexión con la universidad y con la ciudad y uno lo mira por ejemplo la bicicleta con sistema articulado la cantidad de personas en patines la cantidad de personas que caminan en las ciudades el uso diferente de la ciudad como espacio entonces eso solo está aquí uno lo puede ver en la zona colonial pero eso se tiene que convertir en un fenómeno más global de la ciudad así como se ha expandido la ciudad desde el punto de vista de infraestructura inmobiliaria tiene que expandirse el goce de la ciudad y eso solo se puede hacer con sostenibilidad ambiental y con gobernanza adecuada de la ciudad muchas gracias señor Contreras Gracias Gracias por ver el video.